Música Amigos, bienvenidos, estamos esta vez en el MacArthur Park Estamos en el evento de los Zindafuil Vamos a buscar el Shining Vámonos Música 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 Hola amigos, el evento ya acabo, atrapamos pocos, solamente fueron 3, espero que ustedes se hayan atrapado mas, bueno amigos denle like, suscribanse, activan la campanita, nos vemos, hasta luego Música 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 Música